Y el Zapucay viene arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Y donde está el más fiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey Y el sapucai bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Y donde está el mafiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey DJ Sugu Y el zapo cae bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba ¡Suscríbete al canal!